Que el de tu amor, tú eres todo en mi vida Que nos cumpla feliz Estamos nosotros con la guitarra Adriana, Adriana, toda la bendición de Dios Ya vamos a estar leyendo el mensaje Está un poco lento el internet Pero estamos con vos Para ser de la mejor compañía Estamos también a través del Face El Miriam del Rosario Bravo Y que trígame ¡Aplauso fuerte!